Porque realmente venimos de una obra muy especial que inauguramos recién, que es nuestro polideportivo, segundo polideportivo para Puerto Esperanza. Y también se hicieron las presentaciones de las ocho cámaras, que creo que eso es algo muy importante para el pueblo, para la seguridad. Gracias a que tenemos un gobernador y un equipo provincial, se pueden hacer estas obras, estas obras importantes para el pueblo de Puerto Esperanza. Entonces, entre todos juntos, hacemos esto para nuestro pueblo. Cerrando un año especial, digo yo, con mucho trabajo, mucho sacrificio, pero lo importante es que estamos en pie, estamos todos juntos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a nuestra nueva municipalidad, a nuestro nuevo polideportivo, a nuestra nueva comisaría, que no es poca cosa lo que se está inaugurando. Con horas y también sea con el corazón de todo Puerto Esperanza. Y está, repito, en la obligación del Estado estar cerca para interpretar esas necesidades y cerca para construir un tejido social sólido. Y por eso hay que hacer cosas que vayan a la construcción de ese tejido. Acá se habló del polideportivo, de la municipalidad, de la comisaría, pero no es construir edificios. Estamos construyendo sociedad, comunidad, solidaridad. Es maravilloso ver cómo el esfuerzo social, comunitario, van construyendo pedacito por pedacito esta comunidad. Así que a mí me queda solamente agradecer desde lo más profundo de mi corazón a toda la sociedad misionera, a todas, por poner el hombro, por trabajar, por no bajar los brazos, en un momento tan complejo, por decir acá estamos, la peleamos, tenemos garra, tenemos pasión, le metemos para adelante. ¡Gracias!